Hola a todas y a todos, soy Alicia de Aprender Proche y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el paso a paso de estas botitas que hacen juego con la chaquetita de la publicación anterior. Pienso hacer todo el conjuntito. Son facilísimas de tejer y en un ratito y con muy poco material las tienen prontas. Pero antes de empezar y como siempre quiero darles las gracias de todo corazón por los mensajes que me envían a través de las redes sociales, el canal de YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram, perdón, Twitter, las fotos que me envían por mail, los comentarios del blog, en fin. Muchas gracias y ahora sí, empezamos con el paso a paso. Para tejer estos zapatitos vamos a utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros y esta lana que es 100% acrílica y la podemos tejer con una aguja de 3,5 milímetros. Es la misma que con la que tejimos la chaquetita de la publicación anterior. Voy a utilizar una un poco más pequeña de 3 milímetros porque yo suelo tejer un poco flojo, entonces quiero que este tejido quede más tupido. Vamos a hacer una cadena que tenga 10 puntos cadena y hacemos un puntito cadena más para empezar a tejer. Estas botitas son para 3 meses de edad. Si ustedes la quieren hacer un poco más grande van agregando un punto a la cadena de inicio. Todo el resto del paso a paso es igual para cualquier tamaño. Hacemos un puntito cadena y aquí en este lugar vamos a tejer la primer vareta en la primera cadenita, o sea en la segunda después que hicimos el punto cadena. Y continuamos en varetas hasta llegar al final de la cadena. De esta manera. En este último punto vamos a tejer 4 varetas más. Así que las hacemos. 1, 2, 3, y 4 varetas. Así que en este último punto vamos a tener un total de 5 varetas ya que habíamos hecho una vareta. Entonces hicimos 4 más son un total de 5. Y ahora seguimos en varetas hasta llegar a el inicio. Vamos a ir llevando la hebra esta con que hicimos el el nudo para empezar. Bueno vamos a ir llevando esta hebra por los puntos y aquí en el primer punto ven aquí está el punto cadena y la vareta aquí vamos a hacer 4 varetas más para completar las 5 como en el otro lado. Así que hacemos 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Ay perdón 4 y 5 con esta ya iba a ser una de más disculpen. Hice 4 y esta primera que tejí son 5. Ahora vamos a colocar el gancho hacia abajo para tomar las 2 hebritas de arriba de la primer vareta que tejí. Y ahí hacemos 1, 2, 3, y ahí hacemos 1 punto raso. Nos deslizamos de esa manera. Hacemos 1 puntito cadena y tejemos en la primer vareta 2 varetas haciendo el aumento. Vamos a continuar en 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 varetas hasta llegar a la primer vareta de las 5 de este otro lado. Para formar la suelita tenemos que hacer aumentos en el aumento. Para formar la suelita tenemos que hacer aumentos en estos puntos de aquí. Entonces por cada vareta de estas 5 vamos a hacer 2 varetas. 1 y 2 en la siguiente. Tejemos también 2 y así continuamos hasta completar las 5 varetas de este extremo. Tenemos entonces 10 varetas en esta curva. Y ahora continuamos punto por punto trabajando en varetas hasta llegar aquí al otro lado donde están las 5 varetas para hacer los aumentos igual que hicimos acá. Bueno, llegamos al otro lado. Bueno, llegamos al otro lado y vamos a tejer por cada vareta 2 varetas. Recordamos que hicimos un aumento en el inicio de esta vuelta. Así que tenemos que hacer en estas 4 varetas 2 varetas por cada una. Y así de fácil es esta suelita. Nos falta la última hilera para formarla. Y aquí llegamos a la última, ¿ven? Y cerramos de nuevo en la vareta. Vamos a colocar el gancho de la aguja hacia abajo. Colocamos la aguja y hacemos un punto raso. Levantamos un punto raso. Levantamos un puntito cadena y en esta hilera vamos a trabajar en medias varetas. En la primer vareta hacemos una media vareta. Y en esta vareta vamos a tejer 2 medias varetas. 1 y 2. Vamos a combinar los aumentos en esta vuelta. Y seguimos en medias varetas. Y seguimos en medias varetas hasta llegar al primer aumento que tenemos aquí en esta curvita. Así que vamos a empezar con los aumentos cuando llegamos a este lado. Hacemos un aumento, 2 medias varetas en el mismo punto. Luego tejemos 2 medias varetas. 1 y 2. Después un aumento, 2 medias varetas en el mismo punto. Y continuamos haciendo 2 medias varetas. 1 y 2. Después tejemos el aumento. 1 y 2. Y seguimos 2 medias varetas. 1 y 2. Y terminamos con un aumento como empezamos en esta última vareta de la hilera anterior. Y seguimos en medias varetas hasta llegar a los aumentos del otro extremo. Bueno, y aquí estamos en la otra curva. Vamos a empezar. Un aumento. 1 y 2 de medias varetas. Seguimos. 2 medias varetas. 1 y 2. Después tejemos. 2 medias varetas en el mismo punto. Seguimos haciendo medias varetas. 1 y 2. Dejemos el aumento. 1 y 2. Y nos queda un punto solo. Hacemos ahí una media vareta. Que con esta que hicimos en el principio, continuamos la secuencia entonces. Y la terminamos bien. Bien, cerramos y vamos a hacer un puntito cadena. En la primer media vareta que tenemos, hay que mirar bien que no se nos vaya a escapar porque queda como escondida aquí. Vamos a hacer un punto bajo. Y continuamos en puntos bajos. Tejiendo 2 hileras de puntos bajos sin aumentar, ya que la suelita quedó terminada con esta última hilera que hicimos. Así que, por cada punto tejemos 1 punto bajo. Y hacemos esta hilera y 1 hilera más. Miren, ya hicimos las 2 hileras en puntos bajos para formar los laterales de la botita. Vamos a doblar bien por aquí, donde está la cadena de inicio de la suela. Doblamos bien el trabajo de esta manera. Y contamos desde la punta hacia el inicio del trabajo. Vamos a contar 8 puntos y ponemos ahí el marcador. Vamos a empezar entonces la siguiente hilera en puntos bajos. Continuamos en puntos bajos, pero vamos a hacer disminuciones para hacer la puntera. Hacemos 1 punto cadena y tejemos puntos bajos hasta llegar al marcador. Cuando llegamos al marcador lo vamos a quitar porque ya no lo vamos a precisar. Más solamente es para esta hilera que nos marque el inicio de las disminuciones. Vamos a hacer disminuciones en varetas. Hacemos como que vamos a hacer una vareta. Pasamos por los 2 primeros puntos. Hacemos 1 lazada. Colocamos la aguja en el punto que sigue. Y volvemos a pasar por los 2 primeros puntos. Nos quedan 3 en la aguja. Y rematamos los 3. Y continuamos de esta manera hasta tener un total de 8 disminusivas. Seguimos así entonces hasta tener esas 8 disminusivas. Bueno, completamos las 8 disminuciones y vamos a terminar la vuelta en puntos bajos. Así que seguimos hasta el final. Bueno, llegamos al final y cerramos al primer punto bajo. Como venimos haciendo en todas las hileras, hacemos un puntito cadena y tejemos en puntos bajos hasta 2 puntos antes de la primera disminución que hicimos. Así que continuamos en puntos bajos hasta 2 puntos antes de esta primera disminución. Tenemos aquí los 2 puntos bajos antes de esta primera disminución y empezamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer disminuciones hasta el otro lado, hasta 2 puntos después de la última disminución. Así que continuamos de esta manera hasta 2 puntos después de la última disminución. Y aquí llegamos y aquí tenemos la última disminución y vamos a hacer entonces la última de esta hilera. En estos 2 puntos que siguen. Y seguimos en puntos bajos hasta el final de la hilera. Hacemos un puntito cadena después de cerrar esta hilera. Y tejemos en puntos bajos hasta 2 puntos antes de la primera disminución que hicimos. Esta hilera es igual a la anterior. O sea que la vamos a repetir. Seguimos así. Y aquí tenemos los 2 puntos bajos y empezamos a disminuir. Los 2 puntos bajos antes de la primera disminución. Bueno y aquí miren, hicimos la última disminución 2 puntos después de la última de la hilera anterior. Y seguimos en puntos bajos hasta llegar a... Aquí se me salió, lo vamos a tejer de nuevo, disculpen. Vamos a cerrar la hilera. Hacemos un puntito cadena y ahora por cada punto tejemos un punto bajo. Sin disminuir ni aumentar más nada porque ya terminamos con esta parte del piecito. Bueno, llegamos al final y para tejer la siguiente hilera vamos a hacer un puntito cadena y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a empezar a hacer la combinación del punto arroz. Es un punto bajo y en el siguiente punto una vareta. Es igual que el punto arroz ese que hicimos en las manguitas de la chaquetita. Ahora viene un punto bajo y una vareta. Un punto bajo y una vareta. Y continuamos hasta terminar la hilera. Llegamos al final. Y como empezamos con un punto bajo tenemos que terminar con una vareta. Si fuera el caso que no les diera la secuencia, que no les alcance los puntos, ustedes agregan un punto para continuar. Que no se va a notar en el conjunto. Ahora cerramos al primer punto bajo, hacemos un puntito cadena y vamos a tejer. Aquí tenemos el punto bajo, entonces vamos a hacer una vareta. En la vareta hacemos un punto bajo. En el punto bajo una vareta. Y así vamos a continuar. Hacemos esta hilera y una hilera más. En punto arroz. Para hacer la siguiente hilera vamos a hacerla toda en puntos bajos para terminar. Entonces vamos a tejer por cada punto un punto bajo sin dar vuelta el tejido. Para que nos quede el punto cerrado del lado del derecho, ¿ven? Si damos vuelta el tejido nos va a quedar esta cadenita que es como que el punto no queda terminado. Así que continuamos en puntos bajos todo alrededor. Bueno, hacemos un punto cadena y cortamos esta lana al terminar. Giramos y ajustamos bien. Y la vamos a pasar para el lado del revés claro. Vamos a pasarla por algún puntito. Ahí hacemos un punto. Haciendo como un puntito cadena para hacer un nudito. Y luego la pasamos por algún otro punto más para que quede bien rematado. Aquí se me enganchó. A ver, ahora sí. Y ya estaría. Bueno, y la gotita ya nos quedaría terminada. Nos faltaría hacer el cordoncito. Para hacer el cordoncito voy a utilizar esta lana, mira. Es una lana jaspeada que pienso hacer el pantaloncito con este color. Así que vamos a hacer una cadena que tenga 100 puntos. Son muchos puntos. Pero como tenemos que hacerle un lazo y los nuditos en los extremos, hacemos así. Vamos a ser generosos. Vamos a hacer un total entonces de 100 puntos. Bueno, luego de hacer los 100 puntos cadena para formar el cordón, vamos a pasarlo por aquí. Miren, nosotros aquí arriba teníamos 5 disminuciones en la última hilera de disminuciones. Vamos a dejar la disminución del medio y empezamos por las de acá del costado, por las dos que tenemos aquí. Vamos a ir pasando de a dos puntos el cordoncito. Hacemos un lazo y unos nuditos en el extremo para que queden bien terminados de esta manera. Y nada más, como ven, en un ratito los tienen prontos para tener los piecitos abrigaditos de los bebés que con cualquier calcetín quedan bien calentitos. Espero que esta labor les sea de utilidad. Cuídense mucho, recuerden que tienen las explicaciones escritas en el blog. Les envío un saludo muy cariñoso y hasta la próxima publicación. Adiós, que estén bien. Adiós, adiós.